Buenas tardes, estamos en directo, en vivo y en directo. Buenas tardes o buenos días, dependiendo de dónde os encontréis del globo. Antes de empezar, por favor, mientras va entrando la gente, voy a compartir esta sesión para que, pues bueno, la peña pueda ir entrando. Vale, entonces bueno, vamos a ver un momentito. Sesión interesante hoy. Estoy por aquí, compartir. Aquí está. Vale. Estoy compartiendo esto, perdonad, dejarme 30 segundos. Vale, listo, 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 listo. Vale, vamos a empezar. Bienvenidos. Voy a saludar a mis traders. Antonio, José, Juan, Alejandro. Good afternoon. Joaquín, Alfredo, buenos días, Carlos. Sergio, good morning, dice, from Madrid. Eso es energía, Alejandro. Antonio, buenas. Jerónimo, José Luis, buen día. Hola, colegas, dice Jerónimo. Muy buenas, colegas. ¿Cómo vas, profe? De lujo. ¿Y vos? Ignacio, Ignacio, dice, buen día. Saludos desde Uruguay, Ignacio. Gracias por tu presencia, Ignacio. Te mando un saludo cordial desde Madrid. Muy fuerte. José, hola, hola. Bienvenido, Derian. Saludos, amigo. Un saludo, Derian. Hola, Sergio. Hola, 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 hola. Bueno, voy a empezar enseñándoos una cosa, ¿vale? Que me ha enviado... Buenos días, Ángel, desde México. Dice, Ángel, me encanta. Un saludo. Por cierto, estuve, ¿cuándo? El sábado, comiéndome unos tacos. Aquí en Madrid hay una taquería espectacular que recomiendo a todo el mundo. Se llama Taquería Mi Ciudad. Está por la zona de Arenal, Ópera, ¿vale? Madrid. Taquería Mi Ciudad. Es los mejores tacos mexicanos de Madrid, seguro. Los mejores, auténticos tacos mexicanos. Bueno, os voy a enseñar una cosa, ¿vale? Que me ha enviado unos chicos de... Buenos días, Marx. Buenos días, Brainer. Os voy a enseñar una cosa que me ha enviado unos chicos que los ven en los directos. Son gente muy maja, encantadora y han tenido un detalle conmigo, ¿vale? Como siempre tomo café, me han enviado una taza, una tacita, ¿vale? Que me ha gustado mucho porque en la taza... No sé si se puede, si se verá bien... Pero en la taza pone... Sin paciencia, no hay éxito, ¿vale? Y sale como un toro y pone pues Forex, Trading, ¿vale? Pone Stock, Ibro, Dollar, New York, Stock Exchange, Forex, Oro, etcétera, ¿vale? Entonces, bueno, gracias por la taza. Es un poco pequeña, ¿vale? O sea, yo para el café tengo algunas un poco más grandes. Pero da igual, da igual. Lo importante es el detalle, ¿vale, chicos? Entonces, os quería enseñar, pues bueno, que la gente, pues oye, tiene detalles y eso, pues oye, siempre me hace mucha gracia, ¿no? Siempre que lo vea ya me acordaré de vosotros. Así que, bueno, sin paciencia no hay éxito. Me gusta lo que pone arriba. Sin paciencia no hay éxito. Entonces, bueno, pues me ha hecho mucha ilusión. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a los chicos que... No lo voy a decir. Ellos saben quiénes son. Muchas gracias a los chicos que me lo han enviado. Es un verdadero honor. Y oye, pues muchas gracias por el detalle. La verdad que me ha parecido bastante interesante. Y me ha parecido cuanto menos curioso, ¿no? Lo que pone. Y bueno, que sepáis que también me han... Venía esto en el regalo también, ¿vale? O sea, no sé si ha sido cosa vuestra o no. De mini, ¿vale? Un pin... Un imán de mini, ¿vale? Para la nevera. Importantísimo. No sé cómo he podido vivir sin esto hasta el día de hoy. ¿Vale? Eh... Entonces, bueno... Que nada, que muchas gracias. Me ha hecho mucha gracia y... Y ha sido un verdadero honor. Señor, los billetes para México, dice Antonio. Dice, pensé que por los tacos lo que nos ibas a enseñar son los billetes para México. No. Es una tacita de café que me han traído... Me han enviado dos chicos encantadores. Y bueno, pues que me ha hecho mucha gracia. Sí, la verdad que esto de... Yo creo que esto de mini no lo teníais pensado, ¿no? Esto ha sido algo ya extra, ¿no? Como no tengo hermana pequeña ni tal, pero bueno... Lo pondré en la nevera igualmente porque me va a hacer mucha gracia. ¿Vale? Así que... Nada. Gracias, de verdad. Os mando un gran abrazo desde aquí a los dos, ¿vale? Es... Ha sido bastante gracioso. Diego, hola, dice... Hola, Carlos. Buenos días. Un saludo desde Colombia. Está bien chula la taza, dice José. Sí, está bien chula. Me veréis beber aquí. Yo tengo las manos un poco grandes, ¿vale? Entonces, es pequeñita, pero está bonita. Está bonita, ¿vale? Está muy chula, la verdad. Bien chula la taza. Dice... Vamos a ver. Hola, Carlos. Casi me muero de susto. He pensado un día que puedo estar toda la clase. Verás, como tienen problemas con el Face, estoy esperando desde las 3 con tu libreta en la mano y desde el ordenador. Chulísima la taza. Gracias, Joaquín. Muchas gracias. JC, buenos días. Gadi, bienvenido. Bueno, pues eso, que es un detalle, ¿no? Que no... Yo no lo hago... No pido nunca... Hoy tengo el café aquí, lo siento, porque ya me lo he echado aquí antes, ¿vale? Pero... Usaré vuestra taza, ¿vale? La cuestión es que... Que bueno, que es un buen detalle, es un gran detalle. Estas sesiones son gratuitas. Y la gente que quiere tener un detalle, pues bueno, si sale de vosotros, fantástico. No hay ningún compromiso. Nadie tiene que enviar nada. Nadie tiene que hacer nada. Pero, oye, es un buen detalle y... Así que nada, familia. Encantado. Muchas gracias por vuestro detalle, por vuestro regalo. Ahora, dicho esto, no sé si os acordáis. Yo dije que todos los lunes íbamos a hacer sesión de psicología. ¿Por qué? Porque los lunes es un día tranquilo. Es un buen día para hablar de psicología. El mercado suele estar tranqui y no suele ser un día muy complicado. Entonces, es buen día para hablar de psicología y empezar la semana con motivación. ¿Vale? Empezar la semana con motivación y con alegría y con ganas. Entonces, yo he puesto los lunes para sesión de psicología. Si os acordáis, la sesión anterior de psicología que hicimos, el lunes pasado, estábamos revisando las preguntas sobre la encuesta. ¿Vale? Y nos quedamos en la pregunta número 15. Entonces, yo voy a ir directamente hoy a la... Bueno, voy a leer el aviso legal y de riesgo. Voy a ir a la pregunta número 15. Vamos a continuar desde allí. Y como me va a sobrar tiempo, voy a hacer dos juegos que tengo preparados para el final, que os van a gustar. Tengo dos juegos interesantes. ¿Vale? Así que genial. Gracias. Está muy bien, la verdad, que muchas gracias. Venía un poco nervioso el repartidor, ¿vale? Venía un poco atolondrado, pero los repartidores es que siempre están nerviosos. ¿Vale? Operar Forex, CFD, es especulativo de alto riesgo, no es adecuado para todos los públicos, solo para aquellas personas que estén dispuestas a aceptar esos riesgos económicos que hay, esos riesgos jurídicos, porque también hay que declarar lo que uno opera, obviamente, y cualquier otro tipo de riesgo que podáis tener, ¿vale? Si os da un ataque al corazón porque hacéis trading, Dios no lo quiera, espero que no, es una broma. Tenéis que pensar que cada uno tiene que ser responsable de sus propios operaciones y sus propios riesgos. La información aquí presentada no es una recomendación de inversión ni asesoramiento financiero, ¿vale? Es broma, ¿vale? No os lo toméis lo del ataque, digo. El resto es en serio. ¿Vale? Pues si os acordáis, la última vez que estábamos revisando la última sesión de psicología, estábamos revisando esto. ¿Qué estábamos revisando? Las encuestas. Yo sé que vosotros, a saber dónde tendréis las respuestas ya, habréis guardado el papel en cualquier sitio, pero yo me acuerdo de mis respuestas, las tengo aquí. Entonces, voy a ir avanzando. Nos quedamos en la 15, me acuerdo, voy a ir a la 16, ¿vale? La 16 era, la tarea principal del trader consiste en identificar el comportamiento del mercado, los patrones representan una oportunidad, entonces determinar si esos patrones van a comportarse como lo hicieron en el pasado. Es verdadera. Ese es el trabajo del trader, venir aquí, entrar y decir, oye, mira, pues yo ahora tengo aquí una operación. Vale, tengo una operación que, por cierto, luego la voy a compartir, vale, la iba a compartir, y no la he puesto a tiempo, pero la tendría que poner ya. Pero lo que entendéis es que mi trabajo es entrar aquí, sentarme, ver un patrón. ¿Cuál es el patrón? El patrón es que hay un impulso bajista aquí, con debilidad bajista, dibujar un... Mi patrón, o sea, hay miles de patrones, pero este es uno. ¡Epa! Dibujar un impulso bajista, después dibujar el Fibonacci del máximo al mínimo, y una vez que el precio llega a testear la zona de la resistencia de Fibonacci, yo meto una venta. Ahí, vale, un limit o lo que sea. Ese es mi patrón, el mío, el que yo uso, mi favorito. Pero ese es mi trabajo. Identifico el patrón, pongo una venta, y ya estoy en positivo. Ya estoy en positivo, no he apostado mucho, pero ya voy con 27 euros abiertos de profit. Estoy ganando dinero, mi patrón parece que de momento está funcionando para un respeto de 10 puntos, y ya veremos luego cómo se comporta. De 10 pips ya veremos la salida, yo la tengo en el mínimo. Es mi apuesta, casi siempre suelo esperar a que haga un retest del mínimo anterior. Y voy haciendo trailing stop. Si no tenéis así de claro, como os acabo de explicar, vuestra estrategia, vuestra manera de operar, vuestra forma de tenerlo muy interiorizado, muy aprendido y muy claro, vuestro patrón. Es importante que tengáis esa señal muy clara y muy definida. De esa manera, vais a tener vuestra tarea fácil, porque vais a identificar el patrón, el comportamiento del mercado, que representa una oportunidad, porque ya lo habéis estudiado y veis que funciona más o menos bien, y entonces determinar si ese patrón va a comportarse como lo hizo en el pasado. ¿Qué significa eso? Poner un asset limit, poner el stop al otro lado, aceptar el riesgo y ya está. Y luego si funciona bien y si no, pues nada. ¿Vale? Dice Joaquín que ya tiene la libreta a mano. Perfecto. Perfecto. ¿Vale? Entonces esto es importante que lo entendáis. ¿Vale? Este patrón está aquí vigente y ese es el trabajo. ¿Vale? ¿Verdadero? ¿Es verdadero? No hay otra cosa. O sea, el trabajo del trader no es hacer gambling, no es apostar, jugarse la cuenta en un día, multiplicar la cuenta por 200 en un mes. Entonces, ese no es el trabajo del trader, de jugarte aquí como la ludopatía. ¿Vale? Hay que evitar eso, la ludopatía, el jugar por jugar. Hay que evitar el disparar a todo lo que se mueve. Hay que buscar una cosa, dos, tres, que sean interesantes y meter ahí la caja en eso. Pero no empezar a apostar a todo. ¿Vale? Discernir, elegir, filtrar. Ese es el trabajo. Filtrar los patrones. ¿Vale? El que ha aposto falso y cree que el trabajo del trader es disparar cuando sube a comprar, cuando baja a vender, dejarse llevar por las noticias, apostarte el 50% en una operación. Eso no es el trabajo. ¿Vale? 17. A veces no puedo evitar el pensamiento de que soy una víctima del mercado. No sé si nos dieron tiempo a verlos todos. Ah, no. Hasta aquí no llegamos. No llegamos. La anterior era que a veces pienso que el comportamiento, que los mercados están personalmente contra mí. Y Pepe dijo, que no está ahora Pepe, otro chico, dijo que estaban contra todos. ¿Vale? Esa es la verdad. El 17. A veces no puedo evitar el pensamiento de que soy una víctima del mercado. ¿Qué pusisteis vosotros? ¿Os consideráis una víctima del mercado? ¿Sí o no? No pasa nada. Hay que ser sinceros. ¿Os consideráis una víctima del mercado? ¿Sí o no? Hay que ser sinceros aquí. Hay que ser sinceros. ¿Vale? Gracias, angelitos. Es que esa es la idea. O sea, la idea de cómo traderan. Si no lo tenéis claro, es importante. Tener cuidado con las correlaciones. Claro, Antonio. A ver, los patrones... Es que eso, claro, los patrones. Obviamente, obviamente, las correlaciones son importantes. Si baja el SP500, se supone que sube el dólar, etc. ¿Vale? Pero eso es tu trabajo de análisis también. José Manuel dice que sí. Freddy dice que no. Verdadero dice José. Vale, chicos. Es importante. Kiko dice que no. Alejandro dice no, porque yo soy el más despiadado que se mueve por el Valle Trey. Puedo ser víctima de mí mismo. Bien dicho. Eso está bien. Es una buena forma de verlo. Porque al final somos nosotros. Efectivamente. Pero como dice Joaquín, soy víctima de mis errores también. Igual a lo que dice Freddy. Eso está bien. Es una buena respuesta. Tampoco hay que sentirse víctima de nada. Porque si hay una víctima, hay un verdugo. Y hay un culpable. Y si hay un culpable, ya hay odio. Y si hay odio, ya entramos en el ego. Y en el odio. Y en el resentimiento. Entonces, eso ya entramos en energías negativas que no queremos. Por simplificar. Entonces, intentar decir soy víctima de mis errores. Soy más bien... Sí. Víctima y verdugo. Porque el error lo haces tú. Entonces, bueno. Eres el origen, la causa y todo. Pero es importante pensar que no. Yo pienso que falso. No me considero víctima del mercado. Sí puedo ser víctima de mis errores. Es una forma de verlo interesante. Porque la causa soy yo mismo. Entonces, voy a eliminar esa parte primero. Es decir, no soy víctima del mercado. Ha habido un chico que ha dicho que sí, José. Si te sientes víctima del mercado, José. Es porque puedes pensar que tu causa de perder dinero es el mercado. Y es el efecto. Sí, es el mercado el que te hace perder dinero. Pero la causa al final eres tú mismo. Porque tú eliges cuánto vas a apostar. Tú eliges cuánto vas a perder. Eliges la operación que vas a hacer. O sea, eres tú el que eliges. Luego es el mercado el que sube o baja. Eso es verdad. Pero eres tú el que eliges. Tu operación, tu riesgo, tu ejecución, tu sistema. Entonces, tienes que tener la responsabilidad y saber que en el mercado hay gente ganando y perdiendo dinero todo el día, todo el rato. Y que el mercado no hace amigos. Pero no solo eso. Es que el mercado no tiene la información. No está pensando en tu cuenta. José Manuel, no va a pensar el mercado, al mercado mi cuenta le da igual. O sea, no va a estar pensando en Carlos, en su cuenta de trader en TIC1000. No va a estar pensando en eso. Aquí, por ejemplo, que tengo un corto en el SP500. Pues el mercado no va a estar pensando en TIC1000, mi número de cuenta, en cuánto tengo yo mi cuenta, en qué he vendido. Cuidado que Carlos tiene una operación aquí, ¿no? El mercado a eso le da igual. Yo al mercado le importo nada. O sea, no le importo nada. Entonces, eso, vale, José Manuel, puedes pensar así para pensar que no es importante. Pero, obviamente, un número grande, influyente de gente, sí que va a afectar. Una masa grande de dinero, sí que va a afectar. Entonces, nos afecta a todos. ¿Vale? No hay que sentirse víctimas del mercado. ¿Vale? Es importante. Eso es, Alejandro. Muy bien. Me gusta lo que dice Alejandro. Dice, debemos hacer más autocrítica y menos buscar factores externos que nos afecten. Y eso está muy bien. Porque al final el origen y causa somos nosotros. Jerónimo dice, perdona, Carlos, solo te digo esto y res de res, como dicen en Valencia. Desde el viernes ahora estoy comprado en SP500 en 30 minutos. Entré después que golpeó el soporte 2531. Ahora que has dicho eso, me da miedo si baja o la cierro ya. Pues vamos a ver. Vamos a hacer un mini parada para ver qué le pasa a nuestro amigo Jerónimo, que está un poco nervioso. Jerónimo compró, dice aquí, en el mínimo, en este doble soporte. Entonces, en el doble de suelo que hizo aquí, en el 2532, 2531, tu entrada es fantástica. Compraste en un sitio muy bueno. Entonces, yo lo que me pregunto cuando alguien me pregunta es, ¿qué haría yo si tuviera esa posición? Entonces, lo que haría yo si tuviera esa posición, ya sabes, tiraría un FIBO del mínimo al máximo y protegería mis largos. Lo protegería, pues probablemente, debajo de esta zona, debajo del 2600. Si cae el 2600, probablemente que ya esa posición no me resultaría atractiva. ¿Vale? Eso sería lo que haría yo. Pero como yo no soy tú, ni tú eres yo, pues ahí ya tú tienes que aplicar tu análisis y tu manera de verlo. ¿Cómo está la tendencia? En diario es alcista. Ha habido una gran venta. En diario es alcista. Tampoco el rebote ha sido muy grande. Entonces, está un poco ahí, el precio se está comprimiendo y ahora puede explotar para cualquiera de los lados. Siempre suele hacer esto, se comprime y puede explotar para cualquiera de los lados, Jerónimo. Tu operación no es ni mala ni buena. Si sigue el plan, es buena. Si se sale del plan, es mala. Entonces, como tú tienes tu plan, pero yo te daría esa idea, ¿no? De que tuvieras a lo mejor este FIBO vigilando aquí, alcista, y ver qué pasa en el 2600. Si lo rompe a la baja, pues probablemente vuelva a testear el soporte. Pero, lo que no me gusta de tu operación es que ya está haciendo mínimos, máximos descendentes, y que por ahora está respetando el 618 que he cogido yo de la entrada. ¿Vale? ¿Jero? ¿Listo? ¿Está claro? Claro, y eso también es verdad que lo que dice Joaquín también, las estrategias son diferentes, porque yo hago intradía y tal. ¿Vale? Entonces, bueno. Bueno, pero eso, que ha dado respeto ya en el 2653. Entonces, está entre el 2653 y el 2609. Para mí está ahí encasquetado el precio metido, y hasta que se mantenga ahí, la distancia puede pasar cualquier cosa. ¿Vale? Gracias, mucha suerte, Jerónimo, y ojalá que vaya bien. Dieciocho. Cuando opero, intento generalmente concentrarme en un marco de tiempo determinado. Cuando opero, intento generalmente centrarme en un marco de tiempo determinado. Dice Jero que cerrará un poco entonces y dejará algo. Vale, eso me parece bien, es una buena idea, porque así cobras, reduces el riesgo, pero das la oportunidad al mercado a ir a tu favor. ¿Qué decís de esta? Esta es complicada, para mí es complicada, porque le faltaría añadir algo más. Yo le añadiría algo más a esta, a la pregunta. Cuando opero, intento generalmente concentrarme en un marco de tiempo determinado. Bueno, para mí la verdad es que al principio, cuando empecé a operar, era verdadero, pero ahora cada vez es más falsa, para mí, porque, bueno, cuando opero, sí, cuando opero, sí, es verdadera, cuando opero, sí, cuando opero, sí, es verdadera. Pensé que era un poco cuando analizo, cuando hago trading en general, yo miro todos los marcos temporales, todos, miro diario, miro todo, y esta operación, que nadie me copie, nunca, porque puede hacer stop loss, y si me quiere copiar, que sea responsable de su stop loss, pero puede seguir haciendo máximos. Lo que quiero decir es que cuando yo opero, siempre yo miro todos los time frames posibles, porque de esa manera tengo una mejor idea de lo que está pasando en el instrumento que yo quiero operar. Primero miro gráfico semanal, esto es el estándar, el SP500, estándar and Pulse. Miro el gráfico semanal, por ejemplo, para ver cómo está el mercado. Tendencia alcista, miro el gráfico diario, tendencia alcista también, miro cuatro horas, en cuatro horas ya está un poco más bajista, miro una hora, está un poquillo más bajista, miro 15 minutos, en 15 minutos podríamos decir que está alcista, entonces yo sí que miro todos los marcos temporales, pero la pregunta es cuando opero. Cuando opero, sí que intento concentrarme en un marco de tiempo determinado, y es una hora. He encontrado que los gráficos de una hora, para mí, van fetén, van de lujo, una hora, ¿vale? Una hora para mí, mi forma de operar, de ejecutar, pues yo opero en una hora, me concentro en una hora, por lo tanto, verdadero para mí. Verdadero José, falso Joaquín, Kiko falso, Alejandro dice, se debe tener una idea temporal de operación, pero se debe ser flexible dentro de la razón, para poder adaptarse. Bien explicado, Alex, estoy muy de acuerdo contigo, Alejandro, bien explicado eso. Freddy dice, mejor concentrarse en el precio. Sí, bien visto también. O sea, al final lo del time frame, lo del marco temporal, aquí lo dice Mark Douglas, porque es del libro de Mark Douglas. Lo hice un poco como para que la gente, pues, oye, concéntrate, que no se vuelva... Porque hay mucha gente que cuando una operación le va mal, supongaros mi corto, he vendido ese P500, ¿no? Suponeros que ahora esto empieza a subir, por ejemplo, está empezando a subir, y yo ahora, en vez de cerrar ahí mi stop loss, que está aquí en el 2.667, en vez de cerrar digo, no, pero bueno, espera, es que en 4 horas he visto no sé qué, y... ¿dónde lo tengo puesto? 2.667. Bueno, pues esperar, es que lo voy a subir ahora aquí, al 2.734, ¿vale? ¿Entendéis, no? Y voy a decir, y va a ser un trade a largo plazo, pero lo voy a poner aquí arriba, porque ahora he visto que es tendencia... ¿Entendéis? Entonces, un mal trade a corto plazo es un mal trade a largo plazo, o sea, es decir, una mala decisión a corto, la cambian, y empiezan a cambiar su marco temporal, y dejan abierto un trade, una operación que iba a durar un día, y la dejan abierta un mes, porque empezó a ir a su contra, y empiezan a subir el stop loss, y empiezan a mezclar marcos temporales. Esto es lo que quería decir, y yo creo que es un poco lo que quería decir Mark Douglas aquí, de que es bueno concentrarse solo en un marco temporal, solo en uno. Y a la hora de operar y de ejecutar, que me parece bien al principio. Pero luego hay operaciones que son interesantes, yo habéis visto que he dejado operaciones de Bitcoin, y las he dejado bastante tiempo. He cerrado un trozo en intradía, y luego he dejado trozo correr, a largo plazo. También se puede hacer. No sé si está aquí nuestro amigo Ariel, que suele estar siempre, si está Ariel, que se pronuncie, por favor. Que le quiero decir una cosa, comentar una cosa de una idea que sacamos. ¿Vale? Importante, la gente que habéis puesto vuestras cosas, intentar meditarlo. Voy a estornudar o no. Esta sensación es malísima, la odio. Cuando uno parece que va a estornudar y luego no. Joaquín dice, ya sé, buscan un marco temporal mayor, para ver si recupera. Menudo error, por experiencia, solo salió bien una vez. ¿Ves? Vale, 19. Para tener éxito en el trading, se necesita flexibilidad mental, que está más allá de las posibilidades de la mayoría de la gente. ¿Qué opináis? ¿Verdadero o falso? Para tener éxito en el trading, se necesita una flexibilidad mental, que está más allá de las posibilidades de la mayoría de la gente. Flexibilidad mental. ¿Qué es eso? ¿Qué es la flexibilidad mental? ¿Qué quiere decir aquí nuestro amigo Mark? ¿Cómo lo veis? ¿Qué es? Yo creo que aquí lo que habría que trabajar y pensar es en eso. ¿Qué es la flexibilidad mental? La flexibilidad mental, para mí, como entiende Mark Douglas, es que tus creencias del mercado, tus expectativas, pues deben de ser lo más flexible, una flexibilidad mental lo más grande posible. Es decir, el mismo ejemplo, justo que tengo una operación fantástica que nos vale para el ejemplo. Si yo veo que el SP500 empieza a romper el fibo al alza, pues, oye, a lo mejor me interesa comprar, ¿no? Es decir, me interesa cerrar y luego comprar un retest, o me interesa cambiar mi parecer, cambiar mi expectativa y ser flexible mentalmente. No casarme con una operación, no casarme con esa idea. No quedarme ahí, corto, corto SP, es que sigo corto aquí, mordiéndome las uñas, sigo corto, un año corto, vendiendo y el SP haciendo máximos, ¿no? Eso es lo contrario a la flexibilidad mental. Eso es lo contrario. Flexibilidad mental significa que eres flexible y entonces eres capaz de asumir el riesgo de perder dinero, de estar tranquilo, de ver una operación y entrar fresco, de asumir un error, ¿vale? Eso es muy importante, ser flexible, asumir un error. ¿Qué pasa? Demasiada flexibilidad tampoco es bueno, porque si no, no tenéis estructura y me os vais a dejar llevar por el mercado. El mercado baja vendo, o sea, a la vuelta al mercado sube compro. Tampoco hay que ser demasiado débil, hay que tener una estructura y ser flexible, ¿vale? Pero también con una estructura que os guíe, que os solvente, que os muestre un poco el camino, porque el mercado es un entorno casi ilimitado. Entonces necesitamos ponernos ciertos límites. Antonio dice que a Ariel no se le ve ni en el grupo tampoco, ¿vale? Pues gracias Antonio por el info, ¿vale? Porque era una cosa interesante. José, no estoy analizando, pero bueno, luego lo miro. Como tengo una operación aquí, por eso estoy mirando aquí en este par, ¿vale? Pero el Pound dólar, pues ha dado esta mañana otra señal, también que está de un poquito de rechazo. Pero estoy analizando esto porque aquí tengo una operación. Entonces, como tengo una operación, tengo dinero real, es life, se puede ver aquí, es life, es cuenta real, es dinero. Entonces, claro, yo tengo dinero, estoy arriesgando, dinero. Entonces, claro, ahí la psicología, pues, tiene más importancia. Falso, verdadero, dice Freddy. Pues, basándome en mi comentario, flexible, sí, más allá que cualquiera. Creo que no. Vale, eso es importante, la flexibilidad. Exacto, poder cerrar una operación perdedora, dice Freddy, y darse la vuelta. Efectivamente, eso es la mayor, yo creo, esta de flexibilidad. Signo de flexibilidad, ¿no? Joaquín dice la capacidad de entender que te puedes equivocar. Joaquín, esa es muy buena también, porque la capacidad de entender que te puedes equivocar, que no eres una máquina. Perfecta, esa me ha gustado, ¿eh, Joaquín? No seas melón, sé flexible, be water, my friend. Muy bien, Alejandro, esa me encanta, be water. Implica tener una mente abierta para poder ir adaptándose de acuerdo al movimiento que te va mostrando el precio, dice Marx. Bien visto, ¿vale? Bien visto, bien visto. Esa es la flexibilidad mental. Pero, chicos y chicas, os voy a decir más. Es que esta flexibilidad mental, que podemos ganar gracias al trading, no solo tiene que estar en el trading, tiene que ser en nuestra vida, con nuestra pareja, con nuestra familia, con nosotros mismos. Que si yo me pongo un objetivo aquí arriba, aquí, y no lo consigo llegar y me deprimo y lo paso mal, pues tampoco hemos venido a sufrir y a pasarlo mal. Hay que ser flexible y decir, bueno, Carlos, pues oye, tío, pues a lo mejor no vas a conseguir ese objetivo en un año. A lo mejor te cuesta un poco más, o a lo mejor puedes bajar un poquito el objetivo, o puedes tomarte más tiempo, tomártelo con calma, ¿vale? Ser flexible, o una pareja, una persona, un familiar, esta persona no entiende algo que para mí está muy claro. Pues oye, a lo mejor esa persona no lo entiende y tengo que ser flexible con esa persona y decir, vale, pues no lo entiende. ¿De acuerdo? Entonces esto lo tenéis que extrapolar al resto de cosas de vuestra vida. Porque el trading, una de las mejores cosas y más bonitas que tiene el trading, es que nos puede permitir mejorar también nuestra vida, fuera de la pantalla, fuera de la inversión, con tu familia, con tus amigos, con uno mismo, mejorar tu manera de ser y ser mejor persona cada día. Ser flexible. Vale, eso es importante. Marta, Marta llega tarde, pero no pasa nada, porque lo importante es estar aquí. Bienvenida, Marta. Buenos días. Lo importante es llegar. Vale, ser flexible, chicos. Entonces ya lo extrapolo a otro aspecto más. Hay que ser flexible físicamente también. ¿De acuerdo? Hay que estirar, hay que hacer deporte, hay que doblarse. La gente que es física, es mentalmente flexible, está comprobado que físicamente también lo es. ¿Vale? Eso es muy importante. Flexibilidad mental, física y espiritual. ¿Vale? Vamos a abrir una iglesia aquí ya. Vamos a abrir la nueva iglesia. Es broma, no me hagáis caso. Cero proselitismo y cero sectarismo. No me gusta el sectarismo ni el proselitismo. Pero es verdad que físicamente también, la gente que es flexible físicamente, pues es más flexible mentalmente. ¿Vale? Hay que tener flexibilidad mental, muy importante. Física también. Dice Freddy, yo en el trabajo cuando tengo problemas no me centro en el problema, sino en la solución. Perfecto, eso me parece genial. Debemos aplicarlo en todos los ámbitos de la vida. Dice alimentación, hábitos, sueños, vicios, todo influye mentalmente. Y muchas veces estamos contaminados sin saberlo. Dice Alejandro. Mensana, incorpore a sano. Eso me encanta. Me encanta, me encanta. Dice, bueno, ahí estamos otra vez que esto se me cae. Dice Jerónimo. Y Antonio le contesta y dice, sé flexible, que todo lo que va, viene. Entonces, nunca puedo meter diferente hincapié. Lo habéis dicho muy bien todos, Alejandro, Freddy, Antonio. Ser flexible en la vida. O sea, es que eso es fantástico. Que, tío, que eres vegetariano y un día, macho, no puede, te vas con tus amigos a una hamburguesería o lo que sea. Pues, tío, cómete una hamburguesa un día, ¿qué más te da? Si es que te da igual, que no te vas a morir, ¿sabes? Te comes una hamburguesa un día, ¿no? Que no te va a pasar nada. El contrario, el lado contrario. Que te gusta la carne, vete a un vegetariano un día a comer. Sé flexible. Macho, sé flexible. Que no te gustan las películas francesas, vete a ver una película francesa un día. Que no te gusta vestir de colores, vístete de rosa. Sé flexible. Entonces, os daréis cuenta que, oye, que eso os va a dar unas herramientas más poderosas para enfrentarnos a la vida y a todo. Que al final, te lo vas a pasar bien en el vegetariano, te lo vas a pasar bien comiéndote una hamburguesa y te lo vas a pasar bien yendo de rosa o de amarillo o como sea. Es que es interesante el tema de la flexibilidad. Daniel dice, saludos cordiales desde México. Un saludo, Daniel, desde Madrid. Gracias por tu presencia. Joaquín dice, recuerdo una noticia que si los médicos recomendaran más deporte, se venderán menos ansiolíticos. El deporte libera endorfinas. Eso está comprobado, Joaquín. Yo llevo muchos años entrenando y es fundamental. Antonio dice, ser positivo. Ve por encima de todo el vaso medio lleno. Dice Sergio, yo hago de 3 a 4 horas de deporte entre gimnasio y bici. Los fines de semana como de todo. Hay que ser flexible. Claro que sí, Sergio. Pero siempre en nuestras mejores intenciones. Obviamente, ser flexible no significa que si a mí me llega alguien y me dice, toma, prueba esto que es malo, que yo sé que es malo, pues obviamente le voy a decir, oye, tío, que no quiero, ¿sabes? Yo no me apetece, no quiero. Gracias. Soy flexible, pero hasta aquí. No me voy a hacer daño a mí mismo, ¿no? Y luego, Sergio, lo que dices de 3 a 4 horas de deporte está bien, pero acuérdate de estirar. Hacer estiramientos para ser flexible. 20. A veces puedo sentir verdaderamente el movimiento del mercado. Sin embargo, tengo a menudo dificultades para actuar según esos mismos sentimientos. La 20. A veces puedo sentir verdaderamente el movimiento del mercado. Estás en la zona, ¿no? Es a lo que se refiere aquí, Mark. Como que estás en la zona, ¿no? Tengo a menudo dificultades, pero tengo a menudo dificultades para actuar según esos sentimientos. ¿Verdadero o falso? Esta es muy dura y yo voy a decir falso, pero después de muchos años de trabajo, después de muchos años de trabajo y esfuerzo, que ya me da igual y si veo algo le meto una orden. Pero hasta hace muy poco, me ha costado mucho, es decir, lo tengo que, lo reconozco, no tengo problema, me ha costado 3, 4, 5 años trabajando para darme cuenta que es difícil esta. Esta es muy difícil, porque a veces estás en la zona, ves que realmente hay una buena operación con la misma del SP, por ejemplo, y te da miedo. Te da miedo por lo que sea, porque has perdido unas cuantas, por tu estado mental y es complicada, porque el estado mental influye mucho en cómo nos encontramos y en cómo pensamos y en cómo ejecutamos nuestro plan. Entonces, esta es difícil. Es decir, que sientes verdaderamente un poco que va a ir para arriba o para abajo, tienes una corazonada, un sentimiento, una buena expectativa que te gusta, pero luego no actúas según ese mismo sentimiento, porque hay algo que te da miedo, que te paraliza, etc. ¿Cuál es la solución de esto? Tener un sistema mecánico, mecánico y lo más estricto y lo más mecánico posible, y poneros unas reglas muy claras. De esa manera, siempre vais a tener estructurado vuestro plan de acción, vuestra caja, vuestra zona de operar, todo, todo estructurado. De tal hora a tal hora, opero estos instrumentos, si hay noticias, no opero, etc. ¿Vale? Importante. Esta es que es complicada, Alfredo dice verdadero, es difícil, esta es difícil, porque a veces esos mismos sentimientos nos hacen, nos consiguen, no nos dejan claro como, no nos dejan operar con disciplina. Entonces hay que tener cuidado. Jerónimo dice, yo la bici ergométrica y viendo el Forex. Vale, eso está muy bien. Ezer dice, saludos desde México, veo siempre tus vídeos, me han servido mucho. Muchas gracias Ezer, te mando un saludo desde Madrid, muy cordial y caluroso. Y si te han servido los vídeos, pues, me quito el sombrero. Marx dice, true total, es verdad, es verdad, es verdad, nos pasa a todos, verdadero. Buenos días César. Nos pasa a todos, es verdad, dice Alfredo. No actúas o sales antes de la operación. Esta es complicada y esta hay que trabajarla, ¿vale? La 20, 21, 21. Muy a menudo cuando estoy en una posición ganadora y aún sabiendo que el movimiento está prácticamente terminado, no recojo mis beneficios. Voy a ir un poco más rápido. Voy a ir un poco más rápido. ¿Verdadero o falso? La 21. Muy a menudo cuando estoy en una posición ganadora y aún sabiendo que el movimiento está prácticamente terminado, no recojo mis beneficios. Para mí es falsa, ya. Ya he conseguido que sea falsa al cabo de años de trabajo y disciplina. Pero, obviamente, había momentos en los que dejaba mi operación demasiado, demasiado tiempo correr y luego se me daba la vuelta. Eso que suele ser codicia o sobreconfianza. Suele ser codicia o sobreconfianza. Si yo veo, por ejemplo, en este caso, que el SP500 baja muchísimo, que baja hasta aquí y en vez de cerrar, muevo el Take Profit, no cierro y veo que empieza a hacer una serie alcista. Y lo dejo, ya pensando que va a ir a mi favor, cuando ya estoy viendo que ya está haciendo una serie alcista, pues eso es sobreconfianza. No, no va a ir a mi favor, no pasa nada, va a ir a mi favor, no pasa nada, ¿no? Eso es un problema de codicia, de sobreconfianza. Ya se ha terminado el movimiento. El ATR está completo, ¿vale? Entonces, ¿cómo se soluciona esta? Con una buena gestión de salida. Hacer un Trilling Stop, que vaya a nuestro favor, cobrar un trozo de la operación, para decir, bueno, yo le dejo una oportunidad de que vaya a mi favor, pero a la vez protejo, protejo para que no se me dé la vuelta, ¿vale? Hay que recoger beneficios. Vale, y ahora os voy a decir una frase muy buena, porque Alejandro me la ha hecho pensar, que es una frase que yo siempre pienso. Dice Alejandro, a veces uno huye incluso ganando, y es verdad. No deja crecer, porque más vale pájaro en mano que ciento volando. Eso lo he añadido yo, porque es un dicho, ¿no? Así que cuando la sensación es la contraria, hay que entrenar eso. Lo ha dado en el clavo. Es decir, cuando veáis que tenéis ganas de, como el otro día, ¿no? Alejandro en el Poundólar, ¿te acuerdas? Que tú también un poco decías, este tío no cierra. Este día, el día de la noticia, me acuerdo perfectamente, tengo buena memoria. ¿Os acordáis? Aquí estaba yo en M5. Cinco minutos, la semana pasada, estábamos operando. Estábamos operando la semana pasada, y hubo una noticia, a ver si la encuentro. Aquí está la noticia, creo que fue esta, ¿no? No, me he pasado. No, había una noticia en cinco minutos. No. Ahora. Aquí, aquí, está aquí, está aquí. Había una noticia en cinco minutos, y salimos, y aquí había una resistencia. Por aquí. Entonces, claro, te dan ganas de cerrar, porque ya lleva tanta subida que tu cerebro dice, cierra, cierra. Te da como ese ansia, ¿no? Ese, yo compré en el Fibo, para la gente que no lo sepa, la entrada, cuál era la entrada, yo compré aquí. Después de la noticia. Entonces, está grabado, lo podéis ver. Cuando llega ahí, que luego, fijaros, se dio la vuelta, pero cuando llega ahí, pues yo digo, no, voy a esperar, porque mucha gente va a vender, intentar pillar el máximo, y probablemente, pues siga haciendo máximos. Pero lo que no hice fue mantener mi stop loss aquí debajo, como un bobo, porque esta semana os voy a explicar cómo gestionar correctamente el riesgo. Pero, también, que antes no he hecho una sesión de riesgo, y voy a hacer la primera esta semana. Entonces, perdonad. Yo lo que hice fue subir y proteger, y empezar a proteger, a proteger mi operación, y decir, bueno, no voy a cerrar, tengo ganas, porque ya hay algo que me dice que cierre. Tengo ganas, pero no voy a cerrar. Voy a proteger, y luego, cuando lo que sea, será. Pero le voy a dar la oportunidad al mercado de tirar para adelante. Se cerró un trozo por aquí, conseguí sacar 100 puntitos en un trozo, y el siguiente trozo lo saqué por aquí. Entonces, lo que ha dicho Alejandro, me gusta mucho, porque cuando notes esa sensación, entrenar eso, ser contrario. Y ahora os voy a explicar un par de cosas más. ¿Cuál es la diferencia entre, casi siempre os lo digo, cuando la gente que suele ser más novata, o la gente que está caliente, cuando pierde, apuesta más a la siguiente. Cuando va perdiendo, apuesta una, pierde, y en la siguiente apuesta más. Debería ser al revés, ¿vale? Cuando pierdas, en la siguiente apuesta menos, no apuestes más, ¿de acuerdo? Otra vez, codicia, has perdido, entonces quieres recuperar eso, y quieres apostar más. ¿Entendéis o no? Entonces quieres apostar más, cuando pierde. Cuando gana, ¿qué hace cuando gana? A la siguiente operación, apuesta menos. Y dices, pero, 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 vamos a ver, si estás ganando, tío, ¿cómo es que metes menos en la siguiente operación? Si has ganado la anterior, ¿por qué apuestas, 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 apuestas menos? Y esto es psicología en su estado puro, ¿no? Y el mercado lo sabe, y juega con nosotros, juega con nosotros. Entonces, esto es importante, cuando ganéis, o sea, solo arriesgar más cuando hayáis ganado la operación anterior, entonces podéis, os habéis ganado el poder apostar más. ¿Qué estáis perdiendo en la anterior? Tenéis que apostar menos, ¿de acuerdo? En la siguiente, o sea, eso está, tiene que estar claro, como el agua cristalina. Luego, aparte, a lo que ha dicho Alejandro, volviendo a la, a la, a la, esta de... Si tengo miedo a, a, a que se dé la vuelta a mi favor, a veces, ganas menos. O sea, es decir, si tienes ese miedo de, no, es que se va a dar la vuelta, si no tienes un motivo claro, porque lo que dice la pregunta aquí es que ya sabes que el movimiento está prácticamente terminado, pero eso ya es cuando el mercado ya se ha quedado arriba plano, o hay una señal de venta, y no cierras. Pero el mercado, es decir, no hay que tener miedo a dejarle oportunidad a correr, y eso es difícil, hay que trabajarlo. Pero acordaros de esto, cuando pierde, apuesta más, y cuando gana, apuesta menos, eso está mal, hay que hacer lo contrario, cuando pierdes, apuestas menos, y cuando ganas, apuestas más, ¿vale? Eso es lo contrario, y la gente no lo hace, no lo hace. Estoy viendo vuestras respuestas, ¿vale? Estoy viendo vuestras respuestas, ¿vale? Dice, falso, verdadero, falso, se debe dejar batallar, falso, por lo mismo de la 20, salgo cuando veo los beneficios, Freddy, falso, yo me cobro rápido. Bueno, pues nada, Freddy, si está en tu plan, está correcto, ¿vale? Está correcto, Jerónimo dice falso, pero siempre que esté en tu plan, con trailing stop, quiero decir, ir vela por vela moviendo el stop loss, no, José, el trailing stop, vamos al SP otra vez, yo tengo corto, yo ahora mismo tengo aquí una operación de venta, ¿vale? José, si yo hago clic derecho, y le doy a trailing stop, puedo seleccionar algunos puntos, o en custom puedo poner 150, por lo menos, por ejemplo, vamos a ver, bueno, aquí hay que poner mucho más, porque voy a poner 1500, un momentito, si haces clic en tu stop loss, José, y le das a trailing stop, lo pone, puedes darle a custom, personalizado, y poner 1500 puntos, cuando esto baje 1500 puntos, desde el momento en el que yo lo he puesto, cuando baje 1500, mi stop loss bajará 1500, y así sucesivamente, ¿vale José? De esa manera, si el precio va a mi favor, voy a ir protegiendo mi inversión, para que dejo una oportunidad de que baje, pero en el momento en el que esto se dé la vuelta, yo ya no me espero y cierro aquí arriba, sino que el mercado, como ha ido haciendo trailing stop, me cierra un poquito más abajo, ¿vale José? Eso es el trailing stop, o stop de persecución, o stop, vamos a ver cómo se traduce trailing, trailing, trailing es como una, que te sigue, ¿no? Un, vamos a ver, con cola perdiendo a la saga, rastro, vale, camino, vereda, trailing, ¿vale? Vale, bueno, me entendéis, ¿no? El trailing stop, eso es importante, que lo uséis, un stop que persigue tu stop de protección, que persigue tu orden, tu entrada, ¿vale? Y también ir moviéndolo manualmente, yo también lo hago, dice Jerónimo Scalt, poco speed, pues lo dejo con poco volumen, si creo que va la tendencia, ¿vale? Sí, dice Kiko, hola Natalia, bienvenida, Gatti dice Martingala, gran error, que aprendí a base de hostias, es que la Martingala es una herramienta para petar cuentas, es una herramienta para petar cuentas, si tienes dinero infinito, bueno, si tienes dinero infinito, está bien, la Martingala, al final sigues apostando hasta que ganes una, pero lo de la Martingala no tiene sentido, ¿por qué? Pensarlo, es que no tiene sentido, porque tiene un riesgo-beneficio horroroso. Dice Alejandro, cuando pierdes incluso cerrar todo y dispersar la mente, no se debe obcecar, muy importante eso que dices también, Alejandro, gracias a la retaguardia, Joaquín, sí, es que es difícil eso, trailing stop, hola Natalia, ¿qué tal? Espero que hayas tenido un buen fin de semana. 22, gané lo que gane en una operación, rara vez me siento satisfecho y pienso que hubiera podido ganar más. No la habíamos revisado. Para mí es falsa, yo me siento satisfecho gane con lo que gane, o sea, es decir, bueno, yo me siento satisfecho solo con la posibilidad de hacer trading, porque poder hacer trading ya, chicos y chicas, tenemos que estar felices por esa posibilidad de poder tener algo de dinero, de poder tener el tiempo, la energía, las ganas de sentarse a hacer trading, eso hay que estar agradecido. Entonces yo ya me siento satisfecho. No siempre ha sido así, es verdad que otras veces he tenido más, digamos, más codicia y más ganas de... Pero con el tiempo enseguida he pensado que no. Y no he sido nunca tampoco codicioso en el sentido de quiero ganar 10 millones al año y mil millones y no sé qué y hacerme películas. No, nunca he sido codicioso en ese aspecto. Sé que quiero mi sueldo, ganar bien de dinero, está claro, tener mi dinero para lo que yo quiero, pero que no es una cosa que el que no pueda vivir con 3.000, 4.000, 5.000 euros, dólares al mes, es un necio. O sea, si tú no puedes vivir con esa cantidad de dinero, tienes un problema, ¿vale? Porque eso eres pobre, en realidad. Si necesitas tener rodeado de juguetes, rodeado de tonterías y de consumismo y tal para ser feliz, pues es un problema. Eso sí que es para mirárselo, ¿vale? Entonces, obviamente que esta, si dais verdadero, porque yo alguna vez sí que he dicho verdadero en esta, es por codicia, pura codicia, pura y dura codicia y ganas de afán de más, de más, de más, de más, de más, de no me siento satisfecho. O porque venís de una serie de pérdidas brutal, entonces como habéis ganado un poco, pero vais menos 5.000 o menos 10.000, pues por mucho que ganáis 100 euros y dices, bueno, esto es una mierda, he perdido 5.000 ayer, pues entonces perdonad el lenguaje, pero es una expresión que la gente usa, ¿no? En el trading. Eso yo también lo pienso mucho también, Alejandro hoy lo está clavando. Dice, la avaricia rompe el saco. Terminar en positivo es objetivo cumplido y si se ha disfrutado, aún más. Efectivamente, a veces la persecución es más gratificante que el beneficio al alcanzar el fin buscado. Efectivamente, y luego tenéis que pensar que el tiempo es limitado. El dinero no. El dinero siempre podéis ganar más dinero. Tiempo es el que hay. No se puede ganar más tiempo. El que hay es el que hay. Un día tiene 24 horas. Para ti, para mí y para Bill Gates y para Mark Zuckerberg y para George Soros y para Warren Buffett, un día tiene 24 horas. Independientemente del dinero que tengas en la cuenta. Si tú cambias tu tiempo por dinero, intentar hacerlo de una manera que sea lo más provechosa posible. Porque ese dinero siempre se puede ganar más. Pero es que tu tiempo, no. Si tú tienes 30 años y pasa un año y tienes 31, pues de tus 30 a tus 31 años, eso ya no lo puedes recuperar. ¿Vale? Entonces es importante estar satisfecho con lo que uno tiene, con la vida. Y pensar en abundancia infinita también, como dije el otro día. Vale, Marks, pero bueno, si eso te pasa también está bien. Dice, es cierto, tengo tanta adicción y pasión por el trading. Adicción, ha dicho esa palabra ahí. A lo mejor puede ser una adicción positiva. ¿Hay adicciones positivas? Ya lo dejo ahí la pregunta. Que después de una racha no lo dejo. Me apasiono más con los gráficos y sigo. También es cierto que cuando uno está ganando dinero y tiene un buen día, ya ha habido días de estos días que te sale todo y que le pides al mercado y le pides y le pides y le pides y todo lo que le pidas, ganas todo. Es que es como, joder, pues esos días te tienes que quedar un poco más y hacer la caja, hacer dinero, porque a lo mejor haces el mes. Ese día haces un 10% de tu cuenta, haces un 5%, haces un buen día. Ese día hay que aprovecharlo, ¿vale? Y esos días estás tan motivado, Marks, que no te quieres ni ir de la pantalla, que estás tan conectado y tan feliz de que te ha ido tan bien, que no quieres dejarlo. Pero, como digo, el tiempo es muy importante, porque el tiempo es el que tenemos. Entonces, también a veces merece más la pena. Yo a veces lo pienso. Bueno, digo, mira, ya cierro, hago trading 2-3 horas, dejo casi todo cerrado, todo mi stop lo he protegido y me voy. Porque, ¿para qué voy a estar aquí? Dejándome las pestañas para 2 horas para ganar lo que sea más. Mi tiempo es oro. Me voy, disfruto de mi vida y también lo disfruto. Eso es importante, ¿vale? Marks dice, depende de lo exigente que es cada uno con sus logros. Está claro. Si tu logro es tener un submarino nuclear, pues entonces vas a tener que ahorrar miles de millones. Muchos cientos, por lo menos 100 millones. Porque un submarino nuclear, pues tiene que ser muy caro. Cada uno tiene sus logros. Es a lo que me refiero. Hay gente que hasta que no tenga un submarino, no va a ser feliz. ¿Vale? No pasa nada. O sea, y yo lo respeto. O lo que sea el logro. ¿Vale? Exacto, Freddy. Hay que ser consistente. Esa es la idea. Y dice, pienso más en ser consistente. Eso es lo importante. La consistencia es lo que os va a proteger de las malas rachas. ¿Cuánta vida vale tu sueldo? Frase copiada. Joder, pues esa no la había oído, Joaquín. Está muy guapa, ¿eh? ¿Cuánta vida vale tu sueldo? Esa es brutal, ¿eh? Esa es muy buena, esa frase. Esa es brutal, ¿eh? ¿Cuánta vida vale tu sueldo? Me la voy a apuntar. ¿Cuánta vida vale tu sueldo? Es dura, pero es importante pensarla. ¿Te vas a dejar tu vida por el sueldo? Joder, pues qué pena. Hay gente que no tiene elección y lo siento mucho, pero... Saludos, Ignacio. Un abrazo. Hasta pronto. José dice, mi caso sería porque quiero aprender y aprovechar cada día. Por eso opero bastante. Eso es importante al principio, ¿vale? No pasa nada. Al principio hay que echarle muchas horas. 23. Cuando inicio una operación, pienso que tengo una actitud positiva y anticipo todo el dinero que podré ganar en la operación de manera positiva. 23. Voy a ir rápido en las últimas que quedan porque quiero hacer un juego antes de terminar. Joder, pues esa es brutal, ¿eh, Joaquín? Detrás del respaldo de un bus, dice. Hay muchos poetas anónimos por ahí que ponen unas frases brutales. ¿Cuánta vida vale tu sueldo? Esa es brutal. Mucha gente, seguro, que llega al curro con una depresión después de leer esa frase. Espectacular. ¿Cuánta vida vale tu sueldo? Vale. 23. Cuando inicio una operación, pienso que tengo una actitud positiva y anticipo todo el dinero que voy a ganar de la manera positiva. ¡Qué bien! Voy a ganar un montón de dinero. ¡Bien! ¡Qué divertido! ¡Qué operación más buena! Esto es lo mejor del universo. Esta operación va a ser fantástica. Os digo un secreto. Cuanto más os pongáis así, peor es la operación. ¿Vale? Normalmente esas operaciones... El viernes. Marta y Natalia están aquí. El viernes. Os voy a sorprender con una operación que me sorprendió a mí también. El viernes. Oxygen. Una hora. Identifiqué un nivel Fibo que me gustó. Y no tenía mucha expectativa, la verdad, de este nivel Fibo. No tenía mucha expectativa yo de este nivel de Fibo. Pero vi aquí esta entrada. Y total, que decido poner una orden. Se activa. Y bueno, pues me da 122 euros. Dejo el Tech Profit. Me voy por ahí. Y cuando vuelvo, veo que me ha sacado. Y digo, vale, pues aquí está la entrada. Voy a bajar a M15. Esto es del viernes. No la quise poner en Facebook ni nada. Porque yo no me gusta restregar. Hay gente que le gusta como, ah, mira, he ganado, tal. Hay gente que le gusta mucho alardear de sus victorias. Y luego nunca habla de sus pérdidas. Pero puse, como siempre, siguiendo mi plan, un Tech Profit en mínimos. E incluso llegó a hacer la rotura. Esto fue el viernes. Puse un Set Limit después de este rebote. Era después de la sesión, a las 4 y media. Dije, bueno, si vuelve a testear el Fibo. ¿Os acordáis que lo estábamos viendo en la sesión? Dije, ya no da tiempo. Pero bueno, si retestea otra vez, yo pongo un Set Limit. Puse el Set Limit aquí. Me hizo la entrada. ¿Pensáis que yo tenía una actitud positiva y anticipo todo el dinero que iba a ganar y estaba contando los billetes? No. Estaba tan tranquilo diciendo, bueno, pues si me hace, me hace. Si no, no me hace. Si me hace Stop Loss bien. Y puse el Take Profit. ¿Con cuánto entré? Con poco. No entré con mucho. Con 0,20. Y saqué 83 puntos. Y di un beneficio de 122. 122 euros. Pues oye, perdí luego otra de Dollar Cat, que también estaba puesta en dólar canadiense. 20, 10 menos 19. Pues oye, esa operación yo no me la esperaba para nada. Cero expectativa. Vivir para trabajar o trabajar para vivir. Sí, esa es buena también, Pepe. Es más antigua, pero es muy buena. Joaquín dice, antes verdadero, ahora mientras no estés cerrada, el dinero no es tuyo, es dinero del mercado. Exacto. Súper bien, dice Marta. Sí, la verdad que estuvo bien. Falsa euforia, zasca, bofetón. Yo soy motero y tenemos un dicho, cuando te sientes el puto amo, más cerca tienes la caída. Joder, es que esa también la has clavado, Alejandro. La sobreconfianza, eso pasa en las motos, en las carreras, en las artes marciales, en el trading, en la empresa, en el trabajo, en la vida, en todo. Cuando te sobreconfías y te crees que eres el dios, el rey, el rey del mundo, ahí es justo tu momento de mayor debilidad. Los mejores conductores, también ahora que has dicho lo de la moto, los mejores pilotos suelen ser los que se pegan las leches, también. Porque son los que van aquí, yo soy un piloto increíble y en cualquier momento se sobreconfían y ahí es cuando te das la leche. Entonces, no hay que anticipar, es bueno tener una expectativa positiva, pero no del dinero, de que lo vas a hacer bien. Vale, no pensar, anticipo que voy a seguir el plan. Eso sí, para mí, falsa. 24. El elemento más importante en la capacidad de un trader para acumular dinero, con el paso del tiempo, es creer en su propia regularidad. Para mí es verdadera, para mí es verdadera, por eso cuando veo cosas como esta, en el Oxygen, que he puesto antes este ejemplo, pues como me siento regular y soy consistente y me creo que sigo mi plan y me creo que mi estrategia funciona y tengo fe en mí mismo y tengo fe, pues entonces pongo la señal y dejo que el mercado se desarrolle como se tenga que desarrollar. Por lo tanto, es importante sentirse regular, creer en que tú eres consistente, en que te operas con regularidad. Eso es importante, hay que pensar en esto. Verdadero y comprobado, cuanto más confíes en tu regularidad, mejor. Porque vas a coger todas, vas a coger, vas a ser las que siguen tu plan, pues las vas a ejecutar, siempre y cuando estés delante. Vas a cogerlas y vas a ser disciplinado. Y te vas a dar cuenta que muchas de las que parecían las peores operaciones, te van a dar una sorpresa muy buena y te van a dar un beneficio. Y las que pensabas que eran las mejores operaciones, esas pueden ir mal. Entonces, para mí es verdadero. Creer en vuestra propia regularidad, chicos, por favor. 25. Si pudiera cumplir un deseo de adquirir instantáneamente una habilidad de trading determinada, ¿cuál escogería? Para mí, para mí, pues probablemente tener la mente en blanco absoluta todo el rato. Estar en la zona todo el rato, sería la que cogería. Estar en la zona, o sea, o la disciplina, probablemente hubiera cogido eso. Disciplina infinita, ¿no? Sentarte aquí como un robot y que el mercado... Desapego, desapego del mercado. Que haga lo que haga el mercado, a mí me da igual, ¿no? Ese desapego que a día de hoy sigo trabajando y seguiré trabajando hasta el día que deje de hacer trading. Entonces, esa es la habilidad. He dicho tres habilidades. Desapego, disciplina y la mente en blanco. Estar en la zona. Pues estar en la zona. Que al final es lo mismo. Todas la misma. Estar en la zona. Si yo pudiera elegir esa habilidad es estar totalmente centrado en el momento presente, sin miedo, sin codicia, sin euforia y seguir mi plan con disciplina. Esa sería la que yo elegiría. Sabiduría, la capacidad de aplicar el conocimiento. Objetividad sentimental, dice Alejandro. Me parto con esa. Esa es bonita, desde luego. Es verdad. Objetividad sentimental. Es verdad. Esa está bien. Es buena. Esa es buena. A veces pasa noches de insomnio pensando en el mercado. Falso. Para mí es falso. Falso. Si quieres expandir un poco más esa, Alejandro. Objetividad sentimental. Yo lo que pienso que para mí es como decir, pues, a esto me lo tengo que tomar de verdad a pecho o esto no. Es un poco discernir bien qué cosas me interesan tener pasión, o sea, qué cosas debería dejar que me afecten y qué cosas debería que no me afectaran a los sentimientos. Algo así lo entiendo yo. Pero si la quieres expandir, perfecto. Si no... Falso. Si pasáis noches de insomnio pensando en el mercado, tenéis que dejar de hacer trading, parar, ver qué pasa, recuperar, tener tiempo, paciencia y esperar. Porque no puede ser que el mercado os quite el sueño. Si el mercado os quita el sueño, vamos mal. Vamos mal. Ya estamos partiendo de una mala base. Porque la idea es que el mercado, al revés, te ayude a estar tranquilo y a estar relajado. A saber que las oportunidades son infinitas y que podéis generar un ingreso alternativo o un ingreso principal de vuestro capital. Un momentito, por favor. Un momento, por favor. Un momento, por favor. Un momento, por favor. Vale. Entonces, 26. Importante, voy a seguir. Es una trampa. Pedís dos. Objetividad y sentimientos. Y Joaquín, sabiduría y aplicación del conocimiento. Tramposillos. Es verdad. Están pidiendo varios. Están pidiendo varios. Es verdad, Antonio. Sabiduría y aplicar la sabiduría. Dice Alejandro. Está expandiendo su respuesta. Dice ser capaz de aislar la pasión que me puede llevar a un error y ser un frozen mind disciplinado con la mente así. Vale. Es una trampa, dice Antonio. Es verdad, tenéis que elegir. Pero está bien, ¿vale? Y lo que dice Joaquín, que me gusta mucho, que es una frase que yo también he usado mucho en el trading, y a ver si alguien sabe de qué película es, le dice... Querido, sabrás dentro de poco, como yo, que una cosa es saber el camino y otra cosa es andar el camino. Vale. Es de una película muy buena de 1999. Una de mis películas favoritas. Creo que es del 99, ¿no? Del 99. Pronto sabrás, como yo, que no es lo mismo saber el camino que andar el camino. Que eso es lo que dice Joaquín. Una cosa es saber que yo tengo que hacer mi FIBO, poner el orden aquí... Que eso ya lo sabemos todos. Eso ya lo sé. Una cosa es saberlo y otra cosa es hacerlo. Son dos cosas muy diferentes. A ver si alguien sabe de qué película es. ¿Cómo lo sabéis, eh? Matrix. Matrix. Es de Matrix. Le dice Neo. Sabrás pronto, como yo, o algo así, o pronto sabrás, como yo, que una cosa es saber el camino y otra cosa es andar el camino. Se lo dice Morfeo a Neo. En Matrix. Es buenísima. Qué peliculón. Dile lo del insomnio a la gente de Sudamérica que está de madrugada, lo que no duermen por el mercado. Ahora ya es por la mañana, pero es verdad que hay gente que se levanta a las 3 de la mañana para operar. Es la de Matrix. No, Antonio. Matrix. Matrix. Sí, sí. Morfeo se lo dice a Neo. El camino del guerrero, dice Marx. El camino de la vida, Marx. El camino de la vida. La vida. Esta es muy buena. Esa es bonita. 27. ¿Se siente obligado a iniciar una operación por miedo a dejarla pasar? ¿Se siente obligado a iniciar una operación por miedo a dejarla pasar? Verdadero o falso. ¿Se siente obligado a iniciar una operación por miedo a dejarla pasar? Para mí es falso. No me siento obligado. La verdad. No es que me sienta obligado. O sea, tengo que seguir mi plan. Es decir, tengo que ejecutar. Si veo algo que sigue el plan, pues tendré que entrar. Pero tampoco me siento obligado a coger todos los fibos. Porque como hay tantas, no tienes que coger todas. Y tengo una pequeña manera de seleccionar. Pero no. Es falso. Vale. Esta es importante. Es falso. ¿Y qué frase os puede ayudar a entender esto? El mercado ofrece una abundancia infinita. Infinita. Cuando yo entendí esto y lo interioricé, que el mercado nos ofrece una abundancia infinita, pues entonces entendí que dejar pasar una operación me da un poco igual. Porque como el mercado ofrece una abundancia infinita, y va a seguir abriendo Fibonacci y retrocesos, impulsos y retrocesos toda la vida, pues entonces estoy tranquilo. ¿Vale? Claro, exacto. También dice Alejandro, falso. No puedes querer que toda la tarta sea para ti. Ahí ya entra a jugar la habilidad y el tiempo que se dedique. Elige la píldora. Sí, cuando le hace así la roja o la azul. La roja, obviamente. Aquí hemos elegido todos la roja. ¿Le ha ocurrido alguna vez planificar operaciones que nunca ejecutó y ejecutar operaciones que nunca ha planeado? Esta es buena. ¿Le ha ocurrido alguna vez planificar operaciones que nunca ejecutó y ejecutar operaciones que nunca había planeado? A mí me ha ocurrido, está claro. Me ha ocurrido. Ya no me ocurre, porque las planeo y las ejecuto. Entonces aquí la idea es que está en que tienes que tener un plan, tienes que centraros en el plan y centraros en la ejecución. Centraros en el plan y luego centraros en la ejecución de ese plan. Centraros en el plan y en la ejecución de ese plan. Y si empezáis a ver operaciones que están fuera del plan, no ejecutéis esas operaciones. Porque no están en el plan. Y si os gusta ese tipo de operaciones por algún motivo, pues incluirlas. Pero tener un plan. Eso, anoche, así me fue. Ahí, ahí, ahí. Bueno, pues ya ves, es que operar... Operar... Tokio el domingo es peligroso. No sé si operaste ayer, Alejandro, pero es complicado. Dice José, dice... Llevo más de un año en cuenta pequeña real y no levanto cabeza. Cada vez que elijo una estrategia y empiezo a operarla, siempre, casi siempre, empiezo perdiendo y dejo de confiar cambiando de estrategia. Así llevo más de un año. Hola, José Javier, saludos. Pues mira, José Manuel, te voy a dar una recomendación para tu problema. Tienes que hacer mínimo 10 operaciones con un conjunto de reglas. 10, 10, 10, 10 sin cambiar el plan. Sin cambiar las reglas. 10. Y sabes que no pasa nada, aunque pierdas esas 10. Mira, puedes apostar un micro lote, compañero. Un micro lote, micro lote. Son 1.000 unidades. Puedes apostar un micro lote. Supongamos que pones un stop loss de 30 pips. 30 pips. Y haces 10 operaciones. Y pierdes todas. Y pierdes 300 pips. Por un micro lote, son 30 USD. ¿Vale? Vas a perder 30 dólares. Tampoco te va... Nadie por 30 dólares, hay sitios que vale más, que vale menos, pero por 30 dólares no te va a arruinar la vida, ¿no? Entonces, puedes hacer... Te estoy poniendo un ejemplo de un sistema. Que tienes cada operación un stop loss de 30 pips y haces 10 operaciones. Aunque pierdas las 10, perderías 300 pips. Si usas un micro lote para entrar, solo vas a perder 30 dólares. En el caso de que operes euro dólar. He hecho el cálculo con euro dólar. ¿Vale, José? Entonces, pero es importante que operes 10 operaciones con las mismas reglas. Eso es muy importante. Con las mismas reglas. Es muy importante eso. Todas las operaciones tienen que tener las mismas reglas. Si empiezas a cambiar, ya estás en un problema. ¿Vale? Entonces, haces su ejercicio. ¿Vale? Haces ejercicio, José. ¿Vale? Eso es importante, José. Y después, cuando ya hayas visto que una de estas estrategias te vale para... Ves que al menos ganas 5 y pierdes 5. Pues esa es interesante. La que te hace 50-50, 50-50. Ahí ya puedes empezar a... Después de esas 10 operaciones, analizas una por una qué ha hecho el mercado, qué tal ejecutaste, si seguiste el plan, si de verdad tienen sentido desde el punto de vista del mercado tus operaciones. Porque, claro, desde el punto de vista de mi sentido, es claro, en el SP500, por ejemplo, tengo una operación, estoy vendido. Mira, el stop loss, José. ¿Te acuerdas del trailing stop? Ya me está haciendo trailing stop una de las operaciones. ¿Ves? Ya está yendo a mi favor. Porque como va a mi favor el mercado, pues me está protegiendo. José. Era para otro José, no para José Manuel. Para otro, que somos muchos Joses. Entonces, yo entiendo que desde el punto de vista del mercado, esto tiene una explicación lógica y buena de por qué suele funcionar. ¿Entiendes, José Manuel? Entonces, yo entiendo mi sistema. Desde el punto de vista del mercado, tiene sentido. Entonces, por eso, debes de hacer 10 operaciones seguidas con las mismas reglas. Y no puedes andar cambiando. Ahora cambio, ahora no, ahora tal. No puedes. Entonces, vale, tienes que mantener esas 10 operaciones seguidas. Y después de 10 operaciones, si quieres cambiar algo, lo cambias. Natalia dice, aún me sigo emocionando con todo lo que he aprendido de ti, de Fibo. Siempre supe que era una herramienta muy poderosa, pero no había logrado manejarla de manera confiable. He comenzado a poner el take profit en los niveles que me explicaste la semana pasada, construyendo otros Fibos, y es alucinante. Gracias, gracias. Siempre me iba a take profit fijos. Claro, la salida mola, porque la salida usando Fibo es también fantástica. Gracias a ti, Natalia. Gracias a ti por tu tiempo, por tu presencia, por compartir con nosotros lo que sabes, por estar aquí, por todo. Yo Fibo también siempre era lo típico que en su día lo vi, pero era como, va, esto Fibo, va, esto no vale para nada, esto está bien, pero no puede ser tan bueno, algo gratis que está en la plataforma, no puede ser. Y ya hace, hará dos o tres años acá atrás, de hace dos o tres años, que empecé a decir, bueno, Carlos, vas a, de verdad, quieres empezar, quieres de verdad ganar pasta con algo sencillo o quieres seguir haciendo el tonto. Si quieres ganar pasta, pues me he dado cuenta, la verdad es que mi camino fue largo, tuve que estudiar un montón de otras cosas, para luego otra vez volver al Fibo y decir, oye, que es que esto funciona. ¿Vale? Y ahora con él, pero claro, el Fibo, pues eso funciona muy bien. Entonces, me alegra, Natalia, que te esté funcionando. Y la clave del Fibo, ya lo he dicho, es esta. Joaquín, dice, entre conocimiento y sabiduría. Hay cierto, me equivoqué, la frase de Star Wars es la diferencia entre conocimiento y sabiduría. Pues sí, el conocimiento se puede estudiar en una universidad, la sabiduría es cosa de la vida. José Manuel Carrillo, estás de suerte con esta nueva estrategia, no tendrás que buscar más. Exacto, José, yo no te quería convencer de nada, pero ya lo ha dicho Joaquín, ¿vale? Gracias a ti, pues que bueno, que... Pues yo uso Fibonacci, entonces si quieres, me envías un correo, ahora pongo el email y te mando el enlace, ¿vale? Para que veas la estrategia que yo uso. Vale, ahí me pasó algo similar, empecé con la cuenta de 30, pero después de llegar a 50 dólares, cambié de estrategia y perdí todo, dice José Javier, me emocioné. ¿Y por qué cambiaste la estrategia si ya estabas subiendo de 30 a 50? No lo entiendo. Alejandro dice, petición viciosa, ¿una sesión de Fibo? ¿Quiere más Fibo? Venga, vale, una sesión de Fibo. 29. Me gusta que mis operaciones sean perfectas. Cuando hago una operación perfecta me siento tan contento que me compensa por todas las veces que no lo fueron. Sí, tengo un vídeo hecho de cómo entender el Fibo. Sí, Daniel. Es que como es muy abstracto, pues el Fibo también es verdad que es cierto que... Que ahora tengo una mejor manera de usarlo que cuando empecé. Eso está claro, ¿no? De verdad. Así que... Os voy a pasar el vídeo del Fibonacci para que lo tengáis aquí. Venga. Ir respondiendo a esta que ya voy a ir terminando. ¿Dónde está? ¿Dónde está la de Fibo? Aquí está, la tengo aquí. Chicos y chicas, el que no haya podido ver la sesión de Fibo, de la estrategia que estoy hablando, no es una estrategia cerrada. O sea, aquí tenéis que... Ahí lo tenéis, Alejandro. Lo voy a poner aquí porque así todo el mundo lo tiene. Elimino la vista previa. 29, dice. No sé cuándo fue. Fue el 3 de enero. ¿Vale? No entiendo tu 29V, pero bueno. ¿Tienes algún vídeo ya hecho de... Mira, ahí tenéis la estrategia, ¿vale? Ah, verdadero. Vale, perdona, Joaquín. Estoy yo bueno. Verdadero, 29. Verdadero para Joaquín. Alfredo dice... No es que busque las operaciones perfectas, pero que se... Pero que bien se siente cuando salen perfectas. Tanto es que me doy un premio. No, Gadi, lo voy a hacer ahora. ¿Estás listo? Lo voy a hacer ya. En realidad me estoy pasando el tiempo, pero bueno. Hoy me siento generoso y voy a extenderme 5 minutos más. Para mí es falsa, ¿vale? Lo de las operaciones perfectas es una chorrada. O sea, porque como digo, pues eso es ego. Buscar una operación perfecta tiene que ser perfecta. Y que justo sea todo perfecto y ya me siento tan contento que me compensa por todas las veces que no la fueron, ¿no? Estáis dejando que el mercado dicte vuestras emociones. Si es perfecta estáis contentos. Si es mala estáis infelices. Entonces no debéis dejar que algo externo dicte vuestras emociones. Para mí es falsa, ¿vale? Falsa. No busco operaciones perfectas. Busco consistencia. El ejemplo, la operación de Oxygen del otro día. Que puse yo una venta aquí, la del Oxygen, ¿no? Pues sí. El Oxygen, ¿dónde está? Aquí. Esta no era perfecta. No tenía para nada nada de perfecto. Pero al final hizo la entrada positiva. Vale. Ahora voy a hacer el juego porque la 30 es, expliquen en pocas frases, porque la mayoría de traders o bien no ganan dinero o bien no son capaces de conservar lo que han ganado. Yo os lo explico en dos frases. Ego, miedo y codicia. Eso es por eso, porque la gente no gana dinero. Porque no tiene ese ego. Dice, algo infinito nunca es perfecto. Eso está muy bien. La perfección es limitada. Abundancia infinita. Eso está muy bien. Me gusta mucho eso que has dicho, Alejandro. Algo infinito nunca es perfecto. En Tickmill en español, en Face, están todos los vídeos. Eso es. Joaquín, gracias. Gadi, ¿estás listo? ¿Hacemos el juego? ¿Estáis listos, chicos y chicas? Vale. Pues vamos a empezar el juego, ¿vale? El juego es lo siguiente. Sacamos aquí. Estamos en Sotheby's, ¿vale? Y hoy se va a subastar el guante de Michael Jackson. Bienvenidos a la subasta de Charlie Town. Aquí es día 12. Bienvenidos a la subasta. ¿Qué vamos a subastar hoy? Tengo algo muy especial para vosotros, que es el famoso guante de Michael. Grande, Michael. No va a haber nadie como él. Y hoy se va a subastar este guante tan maravilloso. El original, por supuesto. El original. El guante original de Michael Jackson se va a subastar. Lo pongo aquí arriba a la derecha, ¿vale? Para que la gente sepa cuál es la subasta. Es un guante hecho de pedrería, Swarovski, etcétera. Diamante es lo que sea, ¿vale? Pero es el guante de Michael Jackson. Y lo tengo aquí y lo voy a subastar. De acuerdo. Voy a poner mis ejes. Precio. Voy a poner mis ejes a la izquierda. Esto es el precio. Y esto es el tiempo. Sí, señores. Preparados cada uno que espero que tengan claro que aquí esta subasta va en serio. Y el que se quede con el guante tiene que pagar el dinero, ¿vale? Vale, perfecto. ¿Estáis listos para empezar la subasta del guante? De acuerdo. Pues empieza la subasta y empieza... Empezamos en... Mil euros. Mil euritos. Guante de Michael Jackson a mil euros. ¿Quién lo quiere? Por favor, mil euritos. Hablo de euros, ¿vale? El guante de Michael. El guante de Michael a mil euros. Pedra mental. Me parto con vosotros. Mil euros. ¿Alguien da más? Sale a mil euros. ¿Alguien lo quiere? Mil euros, mil euros, mil euros. El guante original de Michael Jackson. Ah, vale. Que tengo aquí mi cara puesta. No se ve entonces. Claro, claro, claro. Aquí. Mil euros. El guante de Michael. Lo ponemos aquí. Guante de Michael. Mil euros. Mil euros. Mil euros. Dice, me tendrías que dar todo a mí por cargar con él. Ashley González lo quiere por mil, ¿vale? Tenemos una chica que Ashley ha comprado. Nadie da más. Nadie da más. Por mil euros el guante de Michael Jackson. Por Dios. Ha estado en su mano. O sea, por favor. José Manuel Carrillo. Mil uno. Mil uno. Para José Manuel. Que acaba de levantarle el guante a Ashley. Y ahora mismo es de José Manuel el guante. Mil uno. Mil uno el guante. Para José Manuel Carrillo. Que lo tiene mil diez, dice Jegar. Mil diez para Jegar. Mil quinientos. Alfredo. Mil quinientos para Alfredo. Vale, ahora mismo lo tiene Alfredo. Mil quinientos para Alfredo. Lo tiene Alfredo el guante. Mil quinientos. Dice Alejandro. Eres un crack trader. Pero como feriante. No, es lo mío. Mil quinientos. Vendo, vendo, vendo. Guante de Michael Jackson. Lo tengo fresquitos. Para la señora. Para la casa. Para el fin de semana. Dos mil quinientos para Gudi. Gaddim dos mil quinientos. Ojo, dos mil quinientos. El guante de Michael Jackson. Gaddim sube la apuesta. Dos mil quinientos. Alguien lo quiere. Alguien lo quiere. Alguien lo quiere. Dos mil quinientos. Gaddim está ganando ahora mismo el guante. Dos mil quinientos para Gaddim. Dos mil quinientos. El guante de Michael Jackson. Atención. Es una gran oportunidad de tener este gran guante que podéis hacer. Lo podéis usar para sacar cosas del horno calientes. Lo podéis usar para rascaros el pelo. Etcétera. Brilla en la oscuridad. ¿Aceptas pagos en Bitcoin? Sí, acepto pagos en Bitcoin. Vale. Dos mil quinientos para Gaddim. Nadie da más. Nadie da más. Dos mil quinientos. Nadie da más. Gaddim lo quiere por dos mil quinientos. Tres mil quinientos. Atención. Una apuesta externa. Me está llegando por teléfono. Tres mil quinientos, señor. Por teléfono. El apostante misterioso. Tres mil quinientos. Para el apostador misterioso que apuesta por teléfono. Tres mil quinientos. Nadie da más. Nadie da más. Tres mil quinientos. Tres mil quinientos. Para el guante de Michael Jackson. Va con retraso. Va con retraso. Tres mil quinientos. Tres mil quinientos. Tres mil quinientos. A la una. Tres mil quinientos. Tres mil quinientos cincuenta. Carlos se lo ha levantado. Tres mil quinientos cincuenta. Carlos lo levanta. Carlos lo levanta. Perdonad, pero 4.000, 4.000, 4.000, el apostante misterioso, 4.000, 4.000, 4.000 el apostador, el apostante misterioso, 3 camellos, dice Alejandro. 4.000, 4.000, 4.000, 4.000, 4.000 a la una, 4.000 a las dos, 4.000 a las dos y media, 4.000, 4.000, 4.000, 4.000, nadie da más, 4.000, 4.000, 4.000. 4.000, tengo el martillo en la mano, el martillo de Thor, 4.000, nadie lo quiere, nadie lo quiere, más, nadie da más, 4.000 a la una, 4.000 a las dos y 4.000 a las tres, adjudicado, adjudicado, vendido el guante de Michael Jackson por 4.000 euros al apostante misterioso que ha llamado por teléfono. 4 cabras, dice Freddy, 5 galletas. Julián, lo siento, te lo han quitado, tenías tiempo para apostar. No, no es Mr. K, no es Mr. K, gracias. Vale, la verdad es que me esperaba que hubierais apostado algo más, se ve que Michael Jackson no os gusta mucho, pero este guante ya se ha subastado antes por muchísimo dinero, ¿vale? Esto no es serio, dice. Chicos y chicas, quiero que me escuchéis ahora, ¿vale? Ya se ha acabado el juego y quiero que me escuchéis ahora correctamente, ¿vale? Muy correctamente, porque esto es muy importante, esto es el trading, esto es el mercado, esto es el mercado, ¿vale? Entonces, quiero que entendáis varias cosas aquí, ¿vale? Esta es una tendencia alcista, esta es la psicología de la tendencia alcista, atenderme porque lo voy a decir rápido todo y no me voy a liar. Esto es el mercado, esto es lo que hemos subastado hoy, que en realidad es una tontería, porque sí es el guante de Michael Jackson, a mí me gusta Michael Jackson, pero yo no voy a gastarme dinero en el guante de Michael Jackson, pero el guante original en su día se subastó, no sé por cuánto, pero se subastó, os aseguro que no por 4.000 euros. Se subastó por 230.000 euros, ¿vale? Hay uno de 230.000 euros llegó a subastarse, se han subastado varios, son casos reales, ¿vale? El de la mano izquierda lo mostró por primera vez, 230.000, ¿vale? Aquí lo podéis ver en la vanguardia, 230.000 euros por un guante de Michael Jackson que le costó 20 dólares, ¿vale? Aquí lo tenéis, hizo subastas, se subastó, 350.000 dólares, una puja organizada en Nueva York, ¿vale? O sea, esto no es coña, estoy hablando de un caso real, es algo real. Vale, entonces, ¿qué valor tiene el guante de Michael Jackson? Punto 1, que os quiero hacer pensar, y otro día seguimos con este juego. ¿Qué valor tiene el guante? No te vale para nada ese guante, a no ser que lo quieras tener en la cocina puesto o algo, ¿no? Entonces, no, Freddy, ya está cerrada la apuesta, ya se lo ha llevado por 4.000. Y además luego llega un momento que la apuesta mínima, pues son de 10 en 10. Esto es una tendencia alcista, empezó en 1.000, alguien dijo 1.001, alguien supera aquí, se lo quitó a Ashley por 1.000. Ashley dijo 1.001, y alguien un listo dijo 1.010. Tardó un rato, se quedó en 1.010, y llegó alguien y dijo 1.500. Se quedó en 1.500, alguien dijo 2.500. Se quedó en 2.500 un rato, rápidamente 3.500. Aquí rápidamente, alguien se lo quitó rápido, 3.550. Se quedó un buen rato aquí, se quedó un buen rato, hasta que me llamó otra vez el misterioso y dijo 4.000. 4.000, 4.000, 4.000, 4.000, aquí ya no hay nadie, entonces aquí ya ha adjudicado, 4.000, vendido. ¿Vale? Entonces, esto es momentum alcista, cuando veis esto en las tendencias. Esto es momentum alcista, ¿vale? Esto, esto es momentum, ¿vale? Esto lo tenéis que pensar, lo tenéis que interiorizar y lo tenéis que meditar, porque esto es el trading, esto es el mercado. ¿Vosotros pensáis que el de la subasta va a decir, va a parar cuando la gente está 10.000, 10.000, 10.000, 10.500, 2.500, 3.000...? No, ahí no va a decir adjudicado. Él se va a quedar callado, esperando a que la compra haga así, ¿no? Sería como el mercado, como cuando el mercado sube y luego ya se queda ahí, que ya nadie lo quiere más, ¿no? Ahí es cuando va a decir adjudicado. No lo va a quitar aquí, en el rally. No lo va a parar cuando hay momentum. Pues esto es momentum alcista, ¿de acuerdo? Esto es el momentum. ¿A quién se le ocurrió de 10.000 a 10.500? Ese es alguien que realmente tenía muchas ganas de tener eso y tenía mucho ego, mucha apuesta en ese guante, puesto en esta expectativa, ¿de acuerdo? ¿Entendéis? ¿Vale? Y aquí hay muchas cosas que se pueden derivar de este trabajo y de este ejercicio. Y no es coña, es un juego, pero esto es un ejercicio brutal, perfecto, para que entendáis cómo funciona la psicología de los operadores del mercado. Da igual el guante, es lo de menos, porque al final que compramos y vendemos monedas que vosotros no utilizáis. No utilizáis yenes, no tenéis oro, no tenéis petróleo, no tenéis... Tú me dirás, o sea, ¿para qué compras el yen, no? Así que, bueno, voy a cerrar. ¿Vale? Así que, como voy un poco tarde, pues este ejercicio, porque tengo diferentes juegos de subastas que me vuelven loco, los juegos de las subastas me encantan, y voy a hacer muchos más juegos de este tipo en sesiones de psicología, para que entendáis cuál es la psicología de la tendencia alcista. Y que sepáis que el que ha comprado a 4.000 es el que ha vendido el top, es el que ha comprado en el top, se ha comido el guante al peor precio. Aunque no sabemos si el guante luego lo puede volver a revender otra vez a 5.000 por alguien que lo quería más caro. ¿De acuerdo? Muy importante este ejercicio, que lo entendáis. Esto no lo hace nadie, esto es marca de la casa, ¿eh? De Tito Charlie, ¿vale? Estos son pequeños ejercicios que yo me invento para mis alumnos, para mi gente, para que entienda qué hay detrás de un gráfico, cuando vamos a un gráfico y vemos que no para de subir, o que no para de bajar, qué es lo que está pasando en la mente de los operadores. ¿Vale? Muy, muy importante. Espero que os haya gustado y os hayáis echado unas risas con el guante. No vale para nada, para sacar las galletas del horno, o sea, es que no vale para más el guante. Y se vendió por más de 300.000 dólares, ¿vale? ¿Qué valor tiene eso? Valor contra precio, ¿vale? Importante, chicos y chicas. ¿Os ha gustado el juego? ¿Sí? ¿Os ha hecho gracia? Bueno, pues el próximo día quiero ver más apuestas, porque hoy estabais un poquito... he visto que el guante he elegido mal. El próximo día tendré que subastar otra cosa. Ya sé, las gafas que nos hacen ver a la gente desnuda, ¿no? Voy a subastar estas. Las gafas estas, las gafas de Charlie. O el control panel, como ha dicho Antonio. Voy a subastar el control panel. Vale. Señoras y señores, ha sido un placer. Espero que os haya gustado de verdad la sesión. Que sepáis que el miércoles voy a estar en las oficinas de Tickmill. ¿Vale? Lo he dicho antes. El miércoles voy a estar en las oficinas de Tickmill en Chipre. Me han invitado, ellos tienen su sede en Londres y en Chipre. Pero como hay mucha gente en Chipre también, pues quiero ir a ver a Chipre. Así que voy a estar allí mañana. Solo voy a hacer el café y mercados, lo siento. Por la tarde estoy en el avión. Entonces, el miércoles estoy en las oficinas de Tickmill. Con el equipo de Tickmill, que me han invitado allí y son encantadores. Así que no os lo perdáis, ¿vale? Porque esta semana voy a traer sesiones interesantes desde un espacio nuevo, desde otra oficina. Muchas gracias a Joaquín, a Freddy, Marta, Natalia por sus palabras. Gracias, Natalia. Jérgar, Juan, César, Antonio, Freddy, ya lo he dicho. Alejandro, Carlos, Tocayo, Alfredo, José, J.C., Antonio, Gadi, José Manuel. Hemos dicho Ashley también, que apostó ahí un poquito. Yo lo quiero. Antonio, Ashley lo quería, el guante, le gustó. Alejandro, ya lo he dicho. Gadi, ¿qué me falta? Me falta gente. Daniel, César, José Javier. Todos los chicos y chicas que habéis estado hoy, aquí, hoy. Ha sido un verdadero placer y la gente que nos ven diferido. Y bueno, pues nada, on the fly. Gracias, J.C., nos vemos el miércoles. Alfredo, gracias, muchas gracias a ti. Buena semana, Joaquín, gracias a los chicos de la tacita, a los que no lo habéis visto, que me han regalado una tacita. Me han regalado una tacita a los chicos de la sala. Sin disciplina, a ver si consigo encajar. Sin paciencia, no hay éxito. Y un torito, y el Wall Street, y el torito de Wall Street, y todo. Gracias. Gracias. Este es metal bueno, ¿eh? Es metal, este es bueno. Bueno, la semana pasada no hubo sesión de Fibos, creo, José Javier, pero puedes ver todas las grabaciones en directo. Puedes ver todas las grabaciones guardadas, ¿vale? Si tienes alguna duda, me envías un email a c.valverde.arrobatikmil.com. A lo mejor hago una sesión esta semana de Fibos, ¿vale? José, un verdadero placer. Nos vemos a todos esta semana, mañana por la mañana, con el Café y Mercados. Un beso y un abrazo muy fuerte a todos, ¿vale? Hasta mañana, buena tarde, chao, 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 hasta mañana.